Bienvenidos un día más al canal chicos, esta vez estamos de camino a París Tenemos más o menos dos horas de aquí al aeropuerto Más o menos a las 11 estaremos allí en el aeropuerto Y a las 11.55 sale el avión Y nada, vamos a parar en Orly, que es la estación más típica de París Ya os comentaré todos los detalles, espero llegar pronto porque he pedido el taxi más o menos hace 10 minutos y todavía no ha llegado Así que nada, estoy dando mazo de voces tío porque No sé si esto se escucha bien porque como no he traído el micro Actualización del día, o sea, he pedido un cabify, me ha cancelado y ahora está viniendo una chica porque antes era un chico que era José Y ya como me cancele este segundo cabify, ahí sí que me voy a mosquear y de verdad que voy a... No sé por qué no hay mucha gente, o sea, es normal cuando suelo coger el aeropuerto la verdad que está bastante petado y más en estas fechas que son puentes, pero bueno Nos acabamos de perder aquí en París y acabamos de llegar a esta callejuela que es justo aquí abajo de nuestra casa Bueno, la verdad que tiene muy buena pinta Bueno, estamos aquí en el Louis Vuitton, Louis Vuitton Dream Aquí vemos que está la colaboración con la artista del momento A ver, qué calor, eh Chicos, ya estamos aquí de camino a Louvre, de hecho ya estamos llegando, estamos aquí dentro de las pirámides Y bueno, lo primero que vemos es que hay dos, o sea, no lo recordaba, sí, yo solamente recordaba que había como solamente una especie de pirámide Pero bueno, vamos por aquí Ya estamos reventados, chavales, ya vamos andando a lo mejor un piso únicamente y ya estamos tres reventados Ahora mismo vamos a ir a ver a la Mona Lisa, lo que pasa es que sí es que es verdad que lo tenemos un poquito más lejos Así que nada, estamos dando un pequeño tour por aquí La verdad que hay muchísima, muchísima gente ahora mismo Lo peor es que a lo mejor no has visto una cuarta parte de todo esto, pero es que es imposible verlo todo Es tan grande que de verdad que lo flipas A lo mejor habrán como unas 30.000 personas aquí, o sea, fijaros en la dimensión que tiene todo esto, o sea, es gigantesco Tenemos aquí el Get Out Bueno, Get It Out, ¿vale? Ya en breve saldremos a los jardines para ver un poco cómo va el ambiente y cómo era No pensaba que lo voy a encontrar aquí porque es un cuadro muy icónico y de hecho sale en un disco de Coldplay Es justo este que tenemos aquí Ahora que estamos trimuertos, más o menos llevamos unas 4 horas aquí Esto es increíblemente grande Ya, yo creo que todo no lo vamos a llegar a ver en un solo día Imposible, la verdad Supuestamente ahora vamos a ir a desayunar algo rápido Quedan muchos, muchos pasos por ver Bueno, ya estamos casi acabando la ruta Vemos como que hay las pinturas de este estilo, rollo antenas, rollo Grecia Bueno chicos, estamos aquí ya de camino a la Torre Eiffel Lo tenemos justo aquí detrás de nosotros A la luz del día no se aprecia tan bien Pero bueno, tenemos aquí la verdad que unos planos bastante buenos Y nada, lo dejamos por aquí, ¿vale? Aquí hay como una especie de barcos donde la gente suele ir a cenar El precio por cena ronda los 85 euros más o menos Bueno, aquí tenemos los típicos barcos en los que se pueden cenar y todo esto He tenido que entrar yo solo más que nada porque solamente pueden entrar gratis las personas que son menores de 26 años Justicia de arriba muy fruitos de 200 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Reciproco No No No